Las autoridades del Valle del Cauca continúan haciendo presencia en la zona rural de Jamundí, tanto en el sector de Puente Hormiguero como en Puente Valencia, puntos estratégicos en la vía que comunica los departamentos del Valle del Cauca con el Cauca. Estamos haciendo un recorrido junto con nuestro ejército nacional en los dos puntos de acceso desde el departamento del Cauca hacia el departamento del Valle del Cauca, en este momento en el Puente Hormiguero y ya visitamos el Puente Valencia, haciendo la verificación de los puestos de control que tiene el ejército nacional a su cargo, garantizando la tranquilidad de todos los vallecaucanos, puestos fijos con nuestro ejército nacional haciendo los acompañamientos de control en la seguridad en los corredores viales que se movilizan desde el departamento del Cauca en ingreso hacia el departamento del Valle. Así mismo estamos en el sector de Jamundí, articulado con nuestra Policía Nacional, en tareas diarias de control desde los compromisos adquiridos con el señor alcalde y la misma comunidad precisamente articular trabajos con fiscalía, con policía y lo estamos haciendo con gaula militar, con gaula policía, atacando estos dos fenómenos de inestabilidad que a veces pretenden generar algunos actores armados. Además, el comandante de la tercera brigada del Ejército Nacional aclaró que los dispositivos de seguridad no se han retirado y continúan funcionando a las 24 horas, garantizando así la seguridad de las personas que transitan por este importante eje vial. Un trabajo articulado de la tercera división, tercera brigada y obviamente unidades orgánicas como el SECAU y nosotros articulando todo el tiempo los movimientos de los vehículos, los movimientos de diferentes factores de inestabilidad que pasan a veces por estos puntos que son importantes hacer la presencia de las 24 horas precisamente para mitigar seguramente esa presencia de actores delincuenciales que quieren perturbar las zonas. Seamos la importancia de estos puntos, por ende, aquello que se decía que se van a quitar, no se van a quitar, por el contrario, se busca el bienestar de los soldados y por lo mismo, buscando ese bienestar, se articula que hay soldados activos todo el tiempo, no en sitios que pronto no les ofrecen seguridad, sino más bien a ellos en forma personal, sino más bien la seguridad a la comunidad, la seguridad que estamos presentes y la seguridad que estamos las 24 horas. Un mensaje de tranquilidad a todos los vallecaucanos en lo que respecta a estos puestos de control en el departamento del Valle del Cauca que están vigentes, están prestando sus servicios, no se van a desmontar y con el acompañamiento del Ejército Nacional seguirán prestando el servicio público de seguridad fundamental para el departamento del Valle del Cauca.